En los casos de antivirus en la región y temiendo que estos puedan aumentar, la verdad las cosas que es necesario que la autoridad de salud pertinente explique a la ciudadanía el número de casos reales que se han producido, pero por sobre todo las medidas de carácter preventivo que se están tomando para ello. No esperemos que el número de contagios aumente porque genera también temor en la comunidad, sobre todo en una región que tiene muchos atributos en el área de lo que es el turismo.